13 señoritas participaron en el certamen Miss Mayoya 2023, cada una representó orgullosamente a su barrio. El certamen dio inicio en el carnaval, eran acompañadas por las comparsas que recorrieron las calles de Blufis. Al finalizar el recorrido se dio la presentación de cada candidata, entre números culturales y el apoyo de las barras que apoyaban a su candidata favorita. Con el paso de las horas, el jurado calificador dio su dictamen, llevándose la corona a la señorita Eva López Varga, de 16 años de edad y originaria del barrio Fátima. La primera vez, gracias a Dios, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana que está desde mi leo apoyándose, a mi amistad muy cercana a todos mis trabajos, y en especial a mi director, mi director de danza de historia y cultura que me apoyan y que me ha apoyado durante todo este proceso, en práctica, con consejo, con mis trabajos, con mis trabajos, con mis trabajos, muchas gracias, y pues a todo mi odio. En Crónica TN8, Antonio Sujo.